En la disciplina de todo artista, sobresale un don que le es asignado a partir de su primer día de vida. La dedicación a obtener conocimiento y ser mejor cada día. Paquito Palavichini fue el creador del SUC, un ritmo autóctono que identifica a El Salvador. La asamblea legislativa y el gobierno lo designaron hijo meritísimo de El Salvador con la orden José Matías Delgado. Antes de aprender a leer, ya daba conciertos de violín frente al público. Es el músico salvadoreño que ha recibido más homenajes en su país y en el exterior. Fue director de la Orquesta Internacional Polío y del grupo Boxa. Francisco Palavichini Sandoval. El apellido Palavichini lo heredó de su abuelo, un italiano que llegó a El Salvador a principios de siglo. La familia residía en Santa Ana, todos practicaban el arte de la música y formaron un grupo que era la admiración del público. Pero, ¿qué es lo que el señor Palavichini recuerda de aquellos inicios? En la música me inició mi papá, que fue mi primer maestro. Seguí estudiando, me gustaba mucho el violín, estudié el violín. Después me fui a Guatemala, estuve casi dos años y medio en el conservatorio de Guatemala. Regresé al país, siempre con la inquietud de la música. Estudié la trompeta, estudié el saxofón. Aprendí todo el compendio musical con una sola razón, porque yo quería escribir también la música. Viajé con una marimba, porque aprendí a tocar la marimba también. Y llegué a Cuba, después de que mis compañeros se regresaron a El Salvador, pues yo estudié en la Escuela Superior de Música de Cuba. También hice un viaje a la América del Sur, donde llegué a Buenos Aires. Y ahí, pues, estudié y me gané una beca en el conservatorio. Media beca fue. Estuvié casi siete años en Buenos Aires. Y así fue como, pues, ustedes ven que me inicié en la música. Los instrumentos que Paquito domina son muchos. Violín, trompeta, marimba, piano y otros. Además de ser arreglista y director de orquesta, es un destacado compositor. ¿Quién no ha escuchado alguna vez canciones como Adentro Cojutepeque y San Miguel en Carnaval? Son composiciones que se le atribuyen a Paquito Palavichini, el creador del ritmo del ZUC. Siempre tuve la inquietud de darle a mi país una música que se identificara. Así como México, Buenos Aires, Santo Domingo, su merengue. Buenos Aires tiene su tango. Cuba, pues, ya saben ustedes que es muy rica en música. Y El Salvador también tiene que tener su música. Esto me, precisamente, a raíz de que todos mis amigos me preguntaban cuál es la música folclórica de mi país. Y francamente y con sinceridad les digo que tenemos muy poca, o si la tenemos, no la hemos promovido. Esa fue mi inquietud y empecé a investigar. Viajé a Oriente, viajé a Occidente, y encontré raíces que me sirvieron de base para hacer el ritmo del ZUC. Seis por ocho. Como es la música de todos los países de América, principalmente nosotros latinos, nuestra música, ya ve usted, México tiene su huapango, Venezuela tiene su joropo, y así todos tienen su seis por ocho. También El Salvador ahora tiene su seis por ocho. El ZUC, tal vez me preguntará usted qué es lo que quiere decir el ZUC. Y el ZUC es una onomatopea de un instrumento típico de nosotros que se llama JUCO. El JUCO tiene una varita que da un ruido que hace ese ZUC, 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 y ahí tomé precisamente el nombre del ZUC. Esa música que gracias a mi pueblo, pues, que la aceptó con simpatía, pues, se hizo muy popular en años pasados y todavía se sigue tocando. San Miguel en Carnaval es el himno del Carnaval de San Miguel, adentro Cojutepeque, el ZUC, el Café de mi Tierra, y en fin, hay infinidad de músicas que, pues, sentí yo que llegaba a mi pueblo. Así es que El Salvador ya tiene su música folclórica. Don Paquito Palavichini se identifica plenamente con nuestras raíces latinas. En los años treinta estuvo en la marimba sonora de los hermanos Luis Alonso y Fidel Polío. Con el correr de los años, ésta se convirtió en la Orquesta Internacional Polío. Los viajes al extranjero no se hicieron esperar. Suramérica y las Antillas sintieron y conocieron de esta orquesta donde Paquito era el primer trompetista. Él estudió pedagogía en Cuba para ser maestro de música. Luego fue contratado por el maestro Ernesto Lecuona y se trasladó a la Argentina a estudiar en el Conservatorio de Buenos Aires. En esos innumerables viajes por distintos países, Paquito dejaba muy en alto el nombre de El Salvador. Al regresar a nuestro país, ejerció el papel de profesor de música. Creó su propia orquesta, grabó discos y dio a conocer canciones que exponían la cultura salvadoreña. Todas esas demostraciones que el público hace conmigo, eso me hace feliz. La prueba está en los trofeos que me han dado. He sido felicitado por clubes, comités, universidades. En fin, todos se han acumulado para decirme, Paquito, te felicito. Paquito, estoy contigo. Paquito, te abrazo. Yo he recibido demostraciones como de San Francisco, como de Nueva York. He recibido demostraciones de Los Ángeles, de Washington. La última vez que estuve allá en Washington, pues los salvadoreños que estaban en Washington hicieron una fiesta especialmente para mí. Y la difusora también, una difusora que se llama Radio Mundo, también me hizo un homenaje. Todas esas cosas para mí, pues creo que no las merezco, pero es la voluntad del pueblo. Y eso, esa voluntad me hace muy feliz a mí. Don Paquito Palavichini fue director del Departamento Cultural de la Universidad Nacional durante siete años. Ha sido homenajeado cientos de veces. Su casa está llena de trofeos y de instrumentos musicales. Y nos preguntamos, ¿qué hace en sus tiempos libres? Eso es lo que hago yo en mis tiempos libres. Música y más música. Doy plazos de música en un colegio. Vienen mis alumnos aquí a que les dé clase de música. Les surfeo, les enseño el salsopón, les enseño la trompeta, el clarinete. Y todo lo que se pueda, lo que sea en mi alcance. Eso es lo que hago yo. Escribo música también, porque estoy escribiendo para algunos compañeros que han organizado orquestas en el extranjero. Les mando la música del Salvador también y música mía. Música que se está oyendo aquí, porque esa es mi vida, la música. Yo no sé qué voy a hacer. Cuando yo me muera yo quiero que me vayan a enterrar con música, porque esa es mi vida. Yo no me voy a retirar nunca. Voy a estar en la música y la voy a vivir hasta que Dios quiera. Y le pido a mi familia que también me aguanten con mi música, porque ellos ya los tengo acostumbrados a mi música. Oigo música y hago música. Esto es todo lo que hago yo en mis ratos libres. Honor a quien honor merece. Paquito Palavichini es un hombre que vale oro. Él siempre está en el corazón de nuestro pueblo. Él es otro grande del arte salvadoreño. Él es otro grande del arte salvadoreño. Él es otro grande del arte salvadoreño.